¡El Ragnarok está aquí! ¡Ellos saben lo que significa para Asgard! ¡Wow! Lo necesitamos como aliado definitivamente. ¿Sorter? Aún soy yo. Mejor que caminar. ¿Qué nos espera en el inicio del mundo? ¡Magia! Cosas primordiales. Con eso, tus espadas y tu corazón estaremos bien. Me haré grande. Destruiré cosas. Les gustará. ¿Pero qué pasará cuando cambies? No sé. Dejaré de ser yo. ¿Pero cómo tú, o el futuro nuevo tú, sabrá cuándo atacarás? ¿Conseguiste el cuerno? ¿No? Sí. Entonces estamos bien. ¡Oh! El cuerno le dice cuando debe de atacar. ¡No! Pero es que están pasando una de cosas. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Una de cosas que están pasando? No se me pasa nada por acá, la verdad. Todo bien. Todo bien, entonces. Todo bien y bonito, amigos. Todo bien. Y bueno. Y bonito. Bueno. Odín es calvo. O sea, ¿cómo? ¿Este es Odín? ¿Qué está insinuando Kratos? Voy por acá. Ahorita voy. Ahí los alcanzo. Cuando estés listo. ¡No! Me dan vida y me dan ira. Esto es malo. Esto es muy malo. Esto es muy... Si me pusieron una piedrita de vida ahí y una piedrita de ira por el otro lado... Llegamos. Quédese sin Mara. ¿Deberíamos al menos decirle? No. La lastimaría demasiado. ¿Incluso más que saber lo que te ocurrió? A veces, amar a alguien se trata de escoger el menor de los dolores. Eso no tiene ningún sentido. Prométeme que te mantendrás lejos de ella. Tienes nuestra palabra. Sorter, apuñalarte con las espadas será suficiente para crear este nuevo tú. El corazón de Sin Mara es frío. Hermosamente frío. Tu papá ahora tiene mi fuego en esas espadas. Si el suficiente fuego mío y del inicio alcanzan el suficiente... Espérenme que ya la cagué. Ya vengo. Voy por una piedrita de ira. No hay modo foto aún. ¿Cómo? No hay modo foto, entonces. Sí, guaguas. No puede ser posible. Ven aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Espadas. Muévete. Muévete. Pero es todo, mira. No. 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 Ahora, viene la parte realmente dolorosa. Mi fuego. Su corazón. Combínalos y obtendrás el Ragnarok. Es hora. ¡No! 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 Chample, creo que lo maté. ¿Cuánto crees que tarde esto? ¿Qué pedo? Las Valkirias, no puedas ¡Valkirias! Odín debe haberlos enviado No, sabía que reconocía este lugar del tráiler Sabía que reconocía este lugar del tráiler En algún lado lo había visto yo ¡Dale, puerca! ¡Abrónídate! ¡No, hombre! Estoy rotísimo Si sabes que bate a tu reina ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Estrégate! ¡Tómala! ¿Sabes que maté a tu reina? ¿Ves, Graciela? ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Ah, hijas de su madre! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Están golpeando al chamaquito! ¡No! ¡Ándale! ¡Muera, cariño! ¡Necesitamos una mano ahora mismo! ¡Oh, shit! ¿Sí que se es bien? ¡El niño es mío! ¡Hijo! ¡Ayuda! ¡Dale! ¡A mi hijo! ¡Nadie lo agarra, eh! ¡Esquíbala! ¡Oh! ¡Hijo, esquíbalas tú también! ¡No manches! ¡Uy! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡No foda! ¡A las dos! ¡Mira, me las cacheteo! ¿Qué hubo? ¡Qué hubo, le! ¡Tómala! ¡Ándale, porca! ¡Qué inútil! ¡Ché! ¡Hijo! ¡Suéltalo! ¡Desgraciada! ¿Por qué agarras al chamaquito? ¡Métete con alguien de puta! ¡Ésta ya está muerta! ¡Una de ellas ya peló! ¡Pero bueno! ¡No, por... ¡No! ¡No! Hija de su madre ¡No! ¡Me agarraron! ¡Oh! ¡Qué combo! Digo, me duele, pero ¡Qué perrón se vio eso! Y yo sin piedra de resurrección ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Atreu! ¡Madre! ¡La duda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cierre! ¡Agarraron! ¡Oh! ¡Piedra! ¡Rápido, hijo! ¡Puedo que me muero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento perro! ¡Me siento perro! ¡Me siento perro, hijo! ¡Tengo a una! ¡Tengo a una! ¡Reviéntatela! ¡Oh! 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 ¡Ézalo entrar! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Zo! ¡Toma! ¡Una menos! ¡Y dos menos! ¡Sáquenle foto! ¡Sáquenle foto! ¿Funcionó? ¡Sortor! ¿Estás ahí? Le acabo de sacar clip, chat Le acabo de sacar clip No me lo van a creer, pero le acabo de sacar clip Miren esto Le acabo de sacar clipazo a esto, mujer ¿Está? ¡Está tremendo! ¡Oh, es que eso! Ese clip lo voy a guardar como oro, chavales ¿Pueden creer que el Pokémon Escarlata vale lo mismo que este juego? ¡No, hombre! No, 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 no Necesito ese wallpaper yo también ¡Yo soy el Pokémon! ¡Oh, no, 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 no! ¿Nos ayudarás a atacar a Asgard? Aguardo la llamada ¡Oh, genial! ¿Escuchas eso? Solo debemos llamarlo con Galahorn cuando estemos listos ¡Gala! Regresemos a Muspelheim Podemos usar el acceso místico de allá atrás Esto se ve bien épico Vamos a tomarle una foto aquí Pero pues no hay modo foto, dicen Así que... Así que no hay modo foto Pues nada, ¿qué hacer? Vamos 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 Yo soy Grootzy No puedo creerlo Tenemos al Ragnarok de nuestro lado El plan de Surtor Funcionó O sea, las Valkirias eran un pequeño contratiempo Pero apuesto a que Odín ya está preocupado Sabe que vamos por él ¡Oh, no, ma! ¡Me mandó a dos Valkirias! ¡Por favor! ¡Por favor, Odín! ¡Por favor! ¡Me mandaste a dos Valkirias! ¡Estás hablando con el que mató a nueve! ¿Se maté a nueve? ¿Cuántos maté, Chad? ¿Nueve? ¡Mandé nueve! Y una de ellas era la reina Valkiria Así que... Piénsalo Vamos a aparecer en Asgard Y vendrá el Ragnarok Y destruirá todo Odín no tendrá oportunidad Vamos a ganar Groa tenía razón Groa no pudo predecir Lo que íbamos a tener que sacrificar a cambio Quizás solo podía ver las cosas grandes Esto va a funcionar, ¿no? Debe hacerlo Estuvo bien épica esa pelea contra las Valkirias, la verdad La fuerza de Ragnarok crece Oye, revisa ese acantilado El terremoto debió sacudir el lugar como para crear un asaliente ¡Oh, oh! Espérate, hijo ¡La fuerza de Odín! Terminando el trabajo que tus Valkirias empezaron ¿Y eso? ¡Uy! ¿Pero qué crees, hijo? Yo no se lo permito ¡Derecha! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Uy! ¡Ay! Esa cosa dispara a sus mismos rayos ¿Existe la palabra Valfrocear? Valfrocear ¡Ja, ja, ja! ¡Me Valfrocean, auxilio! ¡Ja, ja, ja! ¡Auxilio, banda! ¡Me Valfrocean! ¡Uh! ¿A dónde ibas, eh? Te creías mucho, ¿no? Te creías mucho Te creías mucho Pero en él no eres nadie Debemos salir ya No eres nadie en este mundo Recuérdalo, ¿eh? Estaba Valfroceado Sí, me Valfrocean Existe la palabra Valfrocean Dice Atreus Entonces Peleaste en muchas guerras, ¿no? Nunca tuviste algo como el Ragnarok de tu lado Lo hice Y la criatura no garantiza nuestra victoria Bien ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, dice que nunca tuve algo como el Ragnarok de mi lado ¿Cómo sabe que su padre...? ¿Cómo se ve que no sabe que su padre atacó el Monte Olimpo Acompañado por todos los titanes? Todos Cronos Gaia Atlas Iban todos Y cada uno de los titanes acompañándome Otro terremoto Todo este lugar se va a derrumbar Y siguen pasando Ese niño no sabe lo que dice No tiene idea 12 titanes y no sirvieron para nada exactamente Exactamente Me va a ir brosteando Primero me deshago del grandote, ya saben ¡Uy! ¡Ándele! ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¡Cuidado por la derecha! ¡Ja, ja! ¡Cuidado qué, hijo! ¡Cuidado qué! ¡Ve! ¿Tú crees que esa cosa me da miedo? ¡Claro que no! ¡Y el dios de la guerra! Si vamos a ir a matar a Odín Estas cosas no son problema Bye Pero estas tal vez Flecha, 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 flecha Y es muerto Vale, todo bien Todo bien Subamos, hijo Todo está a salvo Padre Padre Los Ai-Han-Yar No van a dejar de atacar pronto Tenemos que volver Tiene miedo Odín Tiene miedo Odín O sea, eso de que esté mandando tantos Ai-San-Tantos Ai-Ais-Ai-San-Yar ¿Cómo se llama? Ai-Han-Ai-Han-Yar Bueno, eso de que esté mandando tantos es porque tiene miedo Siempre estás callado Pero Esto se siente diferente Esperaba que mis días de batallas incesantes hubieran terminado Esperaba Nunca ver a mi hijo ir a una guerra ¿Qué? Pero bueno ¿Tú quién eres? Ándele Lo bajé del torito Lo bajé del torito ¡No! ¡Esos tipos no se rinden! ¡El Ragnarok está aquí! ¡Ellos saben lo que significa para Asgard! Ok ¡No! ¡Me lo esquivó! ¡Qué desgraciado! Tengo que bajarlo Ya lo bajé ¡Ay! ¡Quítate, méndigo toro! ¡Ah! ¡Pero cómo frío! ¡Ah! ¡Pero cómo chilla la niña! Debería ser ¡Pero por qué vas a atacar a ese Kratos! ¡Por Dios! ¡Pero deja de atacar al que tú quieres! ¡Ponte a atacar al que yo te digo! ¡Venga! ¡Ya! ¡El toro está muerto! ¡Sin toro no hay victoria! ¡Sin montura no hay victoria para ellos! ¡Ándale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cerca! ¡Muy cerca! ¡Tro! ¡Bueno! ¡Déjate aquí! ¡No! ¡Mindigo! ¿Qué na' esto se va a... ¡Ya! Ya estuvo vuelo Todo para el toro Todo para el toro Cómo no Cómo no De este toro Me encargo yo Ahora mismo Sin toro No hay victoria Bueno Eso dije hace rato Y de todos modos Me ganaron Pero ahora sí Es de adevera Tienen por el lado izquierdo Sí Venían Es que mira Me hacen bolita acá Otra menos Me va Me va Y frostearon Ya está Ese era el último ¿No? Ahora sí Ahora sí Me los Bifrosteé yo a ellos Ahora me los Bifrosteé yo a ellos Mira Un medio cuervo Que no había visto Sigo sin verlo No mueres El cuervo es inmortal ¿Qué pido? Padre Sé que hacemos lo correcto El Ragnarok Tiene que pasar El precio que pagamos nosotros Y los demás Por esta guerra Es alto Y solo será más alto Valdrá la pena No estoy seguro No estoy seguro Yo creí eso muchas veces Y la verdad Te soy sincero Nunca valió la pena Nunca ¿Cómo fue? Y sí Mi utilidad Para cierta escoria Vanir Se terminó Lo dejaron colgado En la puerta El Ragnarok espera Nuestra llamada Y también los ejércitos De Hel Principalmente Gracias a mí Parece que al fin Está por llegar la guerra Lo dejaron colgado En la puerta Al pobre Mim ¿A dónde vamos ahora hermano? Tenemos tiempo Hasta que nos esperen En el templo Esta podría ser Nuestra última oportunidad Padre ¿Hay algo que quieras terminar? Eh ¿Terminar como Como de qué hijo? Cuando dices terminar ¿A qué te refieres? Estamos aquí ¿Vanaheim? Pues me gustaría ir a Vanaheim Me gustaría ir a Vanaheim Por una razón Y es que Si voy a Vanaheim Tal vez la enanita Me mejore mis armas Yo creo que voy a ir a Vanaheim Sí 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 Yo creo que sí Campamento Vale Voy a ir a Vanaheim Para ver si Si la enanita Me mejora mis Mis cosas Porque Tengo cosas que subir de nivel ¿De vuelta a Vanaheim? Todavía quedan algunos cabos sueltos por atar La señora enana Lunda Nos pidió que encontráramos Un artefacto misterioso Hizo que tu padre empezara Desconfiar un poco ¿Y qué más? Helka parecía muy dispuesta A mostrarnos algo Si solo pudiéramos rastrearla ¿Algo más? Freya nos pidió Explorar el Delta Podría haber algo que valga la pena buscar Suena bien Que se joda Helka Se joda Yo voy a hacer mi misión A ver Acá El acertijo de Brock La respuesta es Nada ¿Qué crees Cuanto más le quitas? Nada Eh No lo creo hermano No me gustan los acertijos Vámonos por el hoyo Que por cierto Esa es la respuesta Al acertijo de Brock ¿Qué crees Entre más le quitas? ¿Qué crees? ¿Qué es eso Que entre más le quitas Más crece? Es el hoyo Un hoyo Un bujero Helka Ahí si está No se olviden De mi orbe De tu orbe Que se joda tu orbe Yo vengo por esto Ahora Señorita Helka ¿Me podría mejorar usted Mi hacha de leviatán A nivel 6? Ve a quebrar una cabeza ¡Dios! ¿Y mis espadas del caos? ¿A nivel 6 también? Oh, qué amable es usted Esos cuchillos son feroces Qué amable es usted Señorita Helka Estoy pensando en llevármela A tomar un café ¿Mi lanza también? No me diga Me va a subir mi lanza ¡Wow! ¿Es usted toda? ¡Haremos que la lanza de Odin Parezca un palillo! ¿Es usted toda una profesional Señorita Helka? No, Epsi La debilidad de los saltos Son las chaparritas Sí, pero es que Ella no, no, no No es mi tipo Por eso se lo dije O sea, sí Eso es cierto Pero ella no es mi tipo Por eso le dije lo que le dije Pero seguimos con lo mismo Las chaparritas me ponen ¡Uf! A ver Midgar Ahora sí Tenemos hacha Tenemos lanza Tenemos espadas ¡Vámonos! A ver qué resulta De todo esto Y la niña arcoiris No tengo ni la más mínima idea La verdad, ¿eh? ¿Se puede mejorar a Mimir? No, si no creo Bueno Llegó el momento El principio del final El final de Odin Y después de eso Un nuevo comienzo Para el resto Atreus Ya sé No puedo esperar a ver Cómo todos los reinos Al fin le hacen frente a él Los elfos, enanos Incluso el mismísimo Hel Estás tan seguro De que se unirán Deben hacerlo Después de todo lo que han pasado Deben hacerlo ¿O no? Pues la verdad no sé, hijo Vengo de tierras Donde la gente No hace ese tipo de cosas Aunque una vez nos juntamos 300 espartanos Ya sabes Mientras aún podemos Freya y los demás Siguen organizando Los preparativos del ataque Así que hay tiempo ¿Ya encontraron el orbe? ¡Ah, chirrion! Oigan Solo quería que supieran Que si necesitan algo Estaré cerca Ya sea aquí O en las viejas tiendas De Brock y Sintry Sé que hoy Todos estamos Muy dolidos Pero Ya saben Me gusta Uf, bueno Sí, está bien O sea Sé que ya me cambiaron Bueno 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 Ah, nos acosan De un cerdillo Me están acosando Me están acosando La, 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 la La enanita esa Me está acosando No Me persiguió hasta Midgar Este puñadura Quiere la batalla Que brindará esa tumba Ustedes que dicen Nos la echamos Dicen todos que sí Menos Edith Que dice No lo haga joven Pero soy tonto Así que lo voy a hacer Vamos allá No, mis perros Váyanse Ah, buenas Buenas chicas Buenas chicas Mis perritas Esto va a estar fácil No Ah, hija de su madre Uy Sentí eso, hermano Qué bueno Que lo sentiste Disparale, niño Disparale Eso es Uy Bien, bien, bien Ahí, grato Ah, ja, ja Qué combos Qué combos Dios mío Qué combos Uy Uy Ah, pero bueno Arrepiéntete 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 Estás muertísima No sé quién eres Pero estás Muertísima Ahí está Todavía no Todavía no estaba Pero ahora sí ya No vale la pena Gastar más tiempo en él Menos en sus campeones berserkers Son basura Todos ellos ¿Por qué esperar hasta ahora Para hablar de ellos? Antes no había nada que hacer Pero encontrar esa empuñadura Cambió las cosas Vale Pues tengo mi lanza, amigos Tenemos el tesorito GG No aposté Pero GG Dicen acá en el chat Se derrumba todo Bueno, creo que esta es muestra De que estamos listos, ¿no? Pues bien Parece que las cosas salieron muy bien En Muspelheim Digo Probablemente Sorter no quería que Sinmara se involucrara Para que no se combinaran Para formar la bestia del Ragnarok Pensamos una solución sin ella Bueno Con suerte aparecerá en el Ragnarok Para clavar su espada En el corazón de Asgard ¿Y dónde es eso exactamente? Solo Sorter lo sabe Ah, ya vi por dónde entrar Ya vi por dónde entrar, banda Ven para acá, puerca Eso es todo Ya vi por dónde se entra ahí Al bujero ese No, güey Hermano, sobre los oráculos de tus tierras ¿Urías que manipularon los eventos? Tenían algo No dudo que hayan antepuesto sus intereses Pero según mi experiencia Podrían ser fácilmente engañados Por sus propias profecías Alto, un momento Creo que escuché algo grande Eso es un troll de escarcha No le alegrará vernos Hola No, hombre Pues sí que está grandote ¿Qué dicen? ¿Les apetece matar un troll de escarcha Antes de ir por Odín? ¿Jalan o no jalan? Dale, Don Epsi Dicen acá en el chat Venga Hola, trolecito Dele Uy, no puede ser Me lleva la frega ¿Por qué justo cuando te voy a lanzar mis ataques perronos? ¿Se te ocurre hacerme eso, porquería? Dale Dale Murió este méndigo troll de escarcha ¡Tómalo! ¡Ándale! Por andarme esquivando Por andarme esquivando ¿Cómo dicen? ¿Easy Peasy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Easy Peasy o no? ¿Easy Peasy? Yo digo que Easy Peasy, ¿no? Yo digo que el trolecito este Es Peasy Pero sigo con la duda ¿Cómo entro al bujero ese donde está Thor? Bueno, donde está el rayo de Thor Aún pienso en lo que dijeron tras lo que pasó con Bro Hay cosas Que no podemos controlar Sé que tratabas de consolarme Pero, ¿por qué nos decimos que forjamos nuestro propio destino si... Cuando pasa lo peor Creemos que no pudo haberse hecho nada Algunos creen que la vida es más fácil si uno acepta su destino Ahora entiendo por qué Así es la vida, hijo Así es la vida Y eso que todavía no tienes novia Todos los ejércitos están probablemente reunidos en sus reinos Esperando que vuelva a los caras Supongo que esperaba ver a algunos de ellos aquí Cuando las torres de los reinos se abran a la vez Veremos muchos Odín no podrá creer lo que le espera No Odín tuvo siglos para prepararse para esto Sin importar la decepción de Groa Escuchó la verdad como Tyr No lo subestimes Emocionante discurso, hermano Muy inspirador Uy, aquí están todos Ya hicieron campamento y toda la cosa Vaya Las Valkirias se ven diferentes Hola Gildis Vini me informó de tu éxito Hemos estado planeando como corresponde Bueno, ¿qué sería el Ragnarok sin el Ragnarok? ¿Quién más aceptó unirse? Veo a las Valkirias Mejor que eso Resucitaron de forma física y pura ¿En serio? Gracias a una buena cantidad de magia, Vanir Ahora son doncellas escuderas Bien ¿Y tu hermano? Cumplió Los elfos hicieron una tregua para unirse en contra de Asgard Eso nos da una ventaja por aire Y con el ejército de Hel como vanguardia ¿Qué hay de Sindhre? ¿Lucharán los enanos? No tenemos noticias suyas Pero todavía hay tiempo Y creo que tenemos lo que necesitamos Para liberarle el camino a la bestia del Ragnarok Bien, si lo dices de ese modo ¿Por qué preocuparse? Resucitaron las Valkirias, Vanda Las Valkirias que yo maté en el otro Gado War Sigrun ¿Qué bueno verte tan... Viva? Oh, sí No era yo misma la última vez que nos vimos Me alegra que estés a salvo Mi reina Las doncellas escuderas estarán repartidas entre las fuerzas que emergen desde Alpheim, Helheim y de aquí de Midgard Estamos listas Kratos Atreus Mimir Con su permiso Ah Adiós, entonces Freya Ya decidiste nuestro camino fuera de Asgard Si las torres son la entrada Entonces deberían ser la salida ¿Y si no es así? Bueno, sabemos cuáles son los riesgos A nuestro plan solo le falta una cosa Un líder Tú tendrás ese honor Te ganaste el derecho a hacerlo Y el respeto de tus tropas Y has enfrentado antes a este enemigo Llevé a su ejército invasor a un impase Esta es nuestra invasión Un asedio a su terreno Quiero a nuestros generales de guerra más experimentados en el campo No me interesan los honores, las profecías o los campeones Debemos ganar como sea Freya Sé lo que estoy pidiendo Solo consúltalo con la almohada, ¿sí? Aquí estamos Kratos, tu carpa está a la derecha Atreus, la tuya a la izquierda ¿La mía? Un joven guerrero necesita su propio espacio, ¿no? Sí Vaya Gracias Piensa en lo que estuvimos hablando Mañana cuéntame lo que decidiste Pues Mimir tenía razón La verdad, la Sigrun sí está grandota Sí tenía razón el Mimir, ¿eh? Sí está Sí está grandota la La, 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 la Sigrun Disculpen Sigrun ¿Puedo tener un momento con Mimir? No sé qué pasará mañana, pero Si esta es nuestra última noche Quisiera pasarla sintiendo algo más que odio ¿Me contarías una última historia tonta? No hay nada que quiera más Excepto quizás un baile Aunque quizás haya olvidado los pasos Sí, claro Le va a ir a contar una historia Sí No cuento historias tontas Solo cuentas historias tontas Mimir Jamás podría discutir contigo Uy, uy, uy Sí, historias Es lo que le va a contar Sí se ve mucho mejor que el otro God of War Sí hubo un salto gráfico importante entre este y el de PlayStation 4 Mendigo Mimir suertudo Dicen acá ¿Y eso qué es? La pura cabeza Imagínate tú Imagínate si tuviera todo el puerquecito Ah, se ve bien perrona mi armadura ya mejorada ¿Puedo dormir aquí esta noche? ¿Puedo dormir aquí? Debes acallar tu mente No puedo Entonces te contaré una historia Si me quedo dormido ¿Prometes terminar la mañana? Por supuesto Ahora Cierra los ojos Había una vez un viejo Que cortaba madera Para su aldea Cada tarde Él Cargaba los troncos en la espalda Y se los entregaba a su gente Pero los troncos eran pesados Y con el tiempo se volvió cada vez más débil Y un día Dejó caer los troncos Porque ya no podía soportar el peso Y él Llamó a la muerte Para que lo fuera a buscar Y cuando la La muerte llegó Él 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 No, no. No, no. Faye es la única que entendió mi culto sentido del humor. Era una mujer muy linda, aparte de su buen gusto por los hombres, claro. Ella era una mujer especial. Quería proteger a la gente. Estuvo aquí. Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos. Como si estuviera con nosotros, protegiéndonos, llevándonos a casa. ¿Te molesta mi petición? Morir es una parte natural de la vida, mi amor. Solo espero estar preparada cuando me llegue la hora. Morir es una parte natural. Los mortales debemos hacer estas cosas. Me alegra que te prepares conmigo. ¿Estás callado? No tengo nada que decir. Bueno, igual di algo. Disfruto escuchar tu voz. ¿Una pira funeraria? Yo hubiese elegido otra cosa. ¿Eh? En mi tierra sepultamos a los nuestros. ¿Me apresarías en la tierra por toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cuerpo putrefacto te traería consuelo. Una vez intentaste hacerte cargo de tu fin, ¿cierto? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí, pero no el propósito. Te preparas para un futuro distante. ¿Qué? Aún nos queda mucho tiempo. ¿Qué? Deseo un mejor futuro. Que exista sin mí. Sin importar cuándo. Para ti. Y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Siempre seré parte de ti. Y cuando te vayas, esa parte de mí también muere. Fe, el sentir tu ausencia. No. La culminación del amor es el dolor. Y aún así amamos. A pesar de lo inevitable. Le abrimos nuestros corazones. Cuando la pira se extinga. Y juntes mis cenizas. Arrójalas de lo más alto de los reinos. Tú harás esto por mí. El sufrimiento significa haber amado a pleno. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí. Se conozcán al mundo como me lo abriste a mí. ¡No. Y�oscán al mundo como me lo abriste a mí. ¡Nos estoy ocupada en él! El sufrimiento es el más alto de los nervios que obriste a mí. ¡No! ¡No! ¿Qué sucede? Es hora. Te veré afuera, padre. Señor. Esperábamos volar hacia la batalla contigo una vez más, mi reina. Yo también, pero no como su reina, como hermanas. ¿Estás listo? Sí. Yo seré su general. Será un honor pelear a tu lado, mi general. Sí, hermano. Estaré a tu lado. ¿Y cuáles son tus órdenes? Vamos al templo. Ah, la bestia. Así es como consigue ser nominado al juego del año. Así. Así es como se logra. No hay más. ¿Quieres que tu juego aparezca nominado al juego del año? Pues mira. Así es como se hace. ¡Qué bueno, chaparita! ¿Qué me servirá? A ver. Dame. Buscaré mi martillo de forja. Oh, tirantes de resplandor. Ah, son los que ya traigo. Ah, perdonen ustedes, amigos. Ella decía que lo que me iba a servir era esto. Pero en él. No, no, no. Está más perrona la mía. Esta armadura está buena. Ah, es gratis. Oye, pues si es gratis la armadura. Gracias, Lunda. Ah, grandote blandito. Puedes agradecerme después. Fabrícamela. Si todos volvemos a finalizar. Es gratis la armadura. No lo puedo creer. Me la regala. Hay que bañar esa armadura de sangre. Me la regala. Oye, pues si es gratis. Si es gratis. Yo me la super llevo. Te ves bien. Equipado. ¿Qué necesitas para mejorarlo? Los lingotes asgardianos, bótate al churro, Lunda. Los lingotes asgardianos son para mejorar la otra. Depósitos de casualidad. ¿No tienes el material que necesito? A ver, déjame ver. Metal pulido, madera pétrea, acero enano. Depósitos de escoria, cuero, hierro. No tiene. No tiene lo que necesito. Buena suerte allá afuera, general. Oigan, esta armadura no se ve nada mal. No se ve nada, pero nada mal. Pero, creo que estamos todos de acuerdo en que es mucho mejor la que yo tengo, ¿no? Así que, con su permiso. Yo me llevo mi armadura, perrona. Epiquísima mi armadura. Super perrona. Y nos vamos directo a la guerra contra Odín. Pero... Eso va a ser en el episodio de mañana, porque ahorita, por lo pronto, por aquí vamos a dejar el directo del día de hoy, amigos míos. No se pierdan el directo de mañana, porque mañana se acaba el God of War, Ragnarok. Así que, espero que les haya gustado. Es que fueron muchas emociones, chas. Necesito asimilar todo lo que ha pasado en este capítulo. Necesito asimilar todo lo que ha pasado en este capítulo. Y prepararme para lo que se viene el día de mañana. La última batalla. El final de los finales. Medítenlo con la almohada. Descansen. Asimilen todo lo que ha pasado. Y yo los espero aquí el día de mañana para terminar esta joya de juegos, señores. Que así es como consigues que tu juego sea nominado al juego del año. Increíble.